¡Feliz Navidad! Si ustedes han visto a personas o a jóvenes que no están estudiando, traigan. Acá ya está el compromiso, necesitamos que ustedes también nos apoyen. Porque la educación no solamente viene a lo que nosotros como profesores damos, sino que la parte más importante es ustedes cómo están educando a sus hijos. Yo también quiero agradecer mucho acá al director y al personal de educación primaria que les he visto que están trabajando. Y ese es un espacio que él se va ganando, o el docente se va ganando, porque está cumpliendo con su trabajo. Que no es necesario que ustedes vayan a hacer algún reclamo o pidan algo a lo general. Solamente con llamarme por celular yo les contesto y justamente damos respuesta inmediata. Ellas son las que se van a encargar de la enseñanza del colegio. Son muy buenas profesoras, ellas han intervenido en un proceso de evaluación. El compromiso nuestro está acá con sus docentes. Gracias. Yo les preguntaría, no por una situación propagandista, porque nosotros no hacemos propaganda para nada. Queremos solamente buscar todo este esfuerzo y dedicación en bien de la educación. Cuando algún director se ha preocupado, un equipo directivo se ha preocupado de venir a las comunidades, pero incito y estar al contacto con ustedes. Nosotros ya lo estamos haciendo. Hemos identificado en el primer grado, por ejemplo, que tienen primer y segundo grado, que tienen 30 minutos. El señor y el director ya inmediatamente da a conocer su preocupación. Nosotros como la parte técnica tenemos que ver la viabilidad para buscar un profesor más. Para ir a Namora, llegaba un niño caminando, tenía que salir a las 5 de la mañana. Ahora ya con este colegio que se formó, gracias al director de la UGEL y al director de la primaria, los niños ya no se van a quedar sin colegio. ¿En qué centro poblado nos encontramos? En Nuevos Ángeles. Estoy agradecida que ya se aprobó el colegio porque es necesario para nosotros como somos del campo. A veces no hay para irnos, a veces para enviarlos los hijos, a veces lejos, a veces los varones lo enviaban, y a veces las mujeres ya, pero ahora que hay colegio, todos tenemos derecho a estudiar y decirlo. Nuestro compromiso y trabajo directo es que ustedes como comuneros no estén yéndose a pedir alguna necesidad a la UGEL, sino que nosotros como UGEL venimos a las comunidades a detectar qué necesidades tienen y de qué manera podemos apoyarlos. Nosotros podemos tener muy buenas intenciones, pero si ustedes no nos ayudan va a ser un poco difícil poder dar algunas alternativas de solución. UGEL Cajamarca, gestión con rostro humano para servir.